vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo uno de los mejores mazos de estándar un mazo muy muy consistente que va bien más o menos contra todo especialmente contra mazos de criaturas y contra mazos de control que es la mayoría del formato y que posee algunas de las mejores cartas completas actualmente en estándar como es el caso por ejemplo de una de mis favoritas de este mazo que es el mandato de higgs del cual llevamos únicamente dos copias pero no es un mazo que roba bastante y le basta con tirar un mandato para ganar las partidas o para obtener una ventaja brutal gracias a este mandato típica carta de estas que tiene varias opciones y puedes elegir varias de ellas en este caso puedes elegir dos puedes elegir poner dos contadores más uno más uno sobre una criatura que controles y darle vínculo vital destruir cada criatura de forzados o menos ese removal masivo es muy importante contra las boros con bok por ejemplo bueno la primera habilidad la del vínculo vital es muy buena contra mono red por ejemplo la tercera habilidad regresar dos criaturas de tu cementerio a la mano eso es bueno contra control para tener siempre flujo de cartas en mano y la última forzar a que el rival sacrifique su criatura más fuerte pues como una anti criaturas genérico que valdría contra cualquier cosa no como digo de mis cartas favoritas porque no he traído a este porque no he traído al canal este mazo antes o porque lo he jugado tan poquitas veces aquí en el canal porque esta verde negra esta golgari midrange está en estándar desde hace ya muchos 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 meses yo no sé siquiera si la he llegado a traer al canal a lo mejor hace 6 o 8 meses la llegué a jugar puede ser algo parecido y no la he jugado en todos estos meses recientes sencillamente porque es un mazo que no ha cambiado en nada prácticamente desde hace muchísimo tiempo y que además no utiliza cartas de asesinatos en la mansión carloff ya sabéis que soy un gran defensor de la colección y que los últimos dos meses desde que salió la colección prácticamente dos meses ya hemos estado todo el rato hablando de esa colección trayendo mazos con cartas nuevas de esa colección y este es uno de los últimos baluartes uno de esos últimos refugios de cartas que no llevan asesinatos en la mansión carloff igualmente el mazo es muy bueno no me gusta demasiado porque lo veo un lo veo bueno lo veo bueno simplemente por no por sinergias o porque tenga mucha lógica el mazo sino porque lleva las mejores cartas de esa combinación de colores vamos a ver un poquito las cartas que lleva como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena por cierto llevo ya unos días y lo voy a seguir haciendo en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo para los que estéis en pc podéis copiar el texto e importarlo en magic arena sin problema pero los que estéis en teléfono móvil o en dispositivos móviles de algún tipo o en algún navegador raro no permite seleccionar el texto del mazo y tenéis problemas para ello así que dejo también además desde hace unos días el enlace para que cliquéis y os lleva al listado del mazo vale así que ahí lo tenéis al listado del mazo en mi página web magiblog.com donde tenéis además un montón más de contenidos vale es un mazo como digo que lleva las mejores criaturas y los mejores hechizos y los mejores anticriaturas vamos a empezar con los anticriaturas llevamos dos copias de destrizar contra mazos de criaturas pequeñas y rápidas un golpe la garganta que vale contra cualquier criatura que no sea artefacto por cierto cuidadito con eso tenemos cuatro copias de trofeo de la asesina trofeo de la asesina es una carta que cuando estuvo en estándar originalmente en gremios de ráfnica justo cuando salió magic arena no se jugó nada en aquel estándar un estándar quizás más poderoso que este la verdad que un estándar bastante más loco y es una carta que al final le daba ese rampeo al oponente para clavarte esos hechizos más poderosos tampoco hubo un mazo verde negro que la aprovechase demasiado el caso es que pasó sin pena ni gloria por estándar y no se jugó prácticamente nada sí que se ha jugado algo en otros formatos donde se aprovecha menos esa tierra básica adicional pero en este mazo es tu anticriaturas versátil bueno anticriaturas remova el versátil porque puede contra cualquier tipo de permanente que nos atierra bueno incluso aunque sea tierra que controla el oponente no entonces es realmente muy muy buena muy versátil instantáneo es baratosamente cuestado es una carta excepcional vale es la que llevamos como remova el genérico para cualquier cosa que nos podamos encontrar en este mazo el mandato de giggs que ya lo hemos comentado es fundamentalmente un anticriaturas aunque también haga otras cosas y luego un par de copias de virtud de la perseverancia es una anticriatura es muy bueno por dos mata criaturas medianas pequeñas y medianas no hasta resistencia tres te da dos viditas genial contra mazos agresivos pero lo más importante de la virtud de la perseverancia es cuando lo juegas como encantamiento momento en el cual se convierte en un reanimador turno tras turno para tus criaturas que son buenas si las quieres reanimar por qué no bien vamos a hablar ahora de las criaturas bueno espérate meto Liliana como anticriaturas o como vamos a hacer un un paréntesis lo que hemos mencionado hasta ahora son anticriaturas vamos a pasar a otras cartas que pueden ser anticriaturas o quitacartas tenemos la llena del velo que es anticriaturas y quitacartas es uno de los mejores planes walkers de toda la historia es una de las mejores cartas que actualmente en estándar ve poco juego para la buena que es en mi opinión y cualquier mazo con Liliana del velo es un buen mazo yo os lo digo que está un poco infravalorada yo creo que si se jugase más o sea que decir si la gente apostase más por ella tendría mejores resultados con sus mazos quizás también sea cierto que el color negro ha bajado bastante desde las prohibiciones no hubo prohibiciones muy fuertes que vengan mucho el color negro y por eso hace ya unos poquitos meses desde las prohibiciones que se ven muchas menos Lilianas muchos menos Sealdreds pero yo creo que un mazo con cuatro Lilianas y cuatro Sealdreds es un mazo consistente siempre para tenemos Liliana quita cartas y anticriaturas el menos seis los menos las habilidades definitivas de los planes walkers son ciencia ficción no ocurren casi nunca así que no hace falta analizarla como si fuese algo que vaya a ocurrir habitualmente y tenemos también el murciélago que es una criatura pero también funciona como quita cartas y como quita cartas es muy bueno es una criatura que tiene vínculo vital y vuela por tanto puedes sacar unas pocas viditas que se notan en muchos casos vale y luego además ves la mano del rival eso ya es información relevante y le vas a fastidiar su siguiente jugada o le vas a quitar la mejor carta posible vale te lo van a matar fácilmente si el murciélago es una criatura que muere fácilmente pero si el rival va a jugar su tercer turno y va a jugar su carta de coste 3 y se la quitas de la mano en ese turno aunque luego te mate el murciélago le has chafado el tercer turno y le has visto la mano eso es información y esa jugada estratégica esa posición estratégica que ganas es ya súper valiosísima y luego hay mazos además que tienen dificultades para quitarse el murciélago del medio vale así que es una carta que me encanta de las mejores cartas de ixalan y de mis favoritas actualmente en estándar de las más poderosas ahora lo que nos queda es un planeswalker que no es que no es lilliana es nisa animista ascendida tiene un problema este planeswalker en este mazo y es que llevas pocos bosques entonces el menos 7 que sí que lo puedes utilizar vale esta definitiva es de las que sí se puede utilizar porque porque este planeswalker entra con 7 contadores de la alta directamente si quieres y la definitiva cuesta 7 o sea la puedes activar el turno que juegas a danisa el problema es que como tienes muy pocos bosques normalmente da muy poca fuerza da igual es muy buena porque el más 1 es brutal el menos 1 es muy útil muy interesante tener esa opción de poder romper artefactos encantamientos y luego además como está perfeccionado lo puedes meter incluso de quinto turno o sea de quinto turno haces el más 1 y pones una criatura 5 5 en mesa es me gusta mucho este planeswalker de hecho de hecho las pocas veces que lo he jugado no es un planeswalker que juegas mucho vale porque requiere un mazo un poco más orientado hacia él las pocas veces que he jugado a nisa me ha parecido espectacular vale sobre todo la jugamos mucho aquí en el canal cuando os traje la verde blanca de ramp de rampeo la celestia ramp hace unos hace tres semanas puede ser hace un mes prácticamente que gustó muchísimo ese mazo y llevaba la nisa y ganabas con la nisa realmente haciendo el menos 7 hacías pues más 6 más 6 a mis criaturas porque eran todo bosques prácticamente y te pego de 30 o de 40 el mismo turno vale ahora ya sí criaturas excelentes las mejores posibles no sé decir caballero del pavor de bosque mosgo roba cartas y 3 2 arrolla por 2 de maná que además si te matan lo puedes volver a jugar como roba cartas esa habilita que pierdes no es tan grave llevándose ahora hablaremos de él glisa mata sol una criatura absolutamente overpower o sea por 3 es un 3-3 y le añaden solamente cosas y cosas o sea daña primero toque mortal si hace daño puedes robar carta o destruir encantamientos o quitar contadores o sea es una carta que es que hace de todo es brutísima es un bloqueador excelente y un atacante excelente porque al tener dañar primero hace primero su daño y como tiene toque mortal mata aunque sea un 8-8 lo mata y no recibe el daño de vuelta porque la otra criatura ha muerto antes de que le toque hacer daño la carta es brutísima es una loquísima no luego tenemos el predicador del cisma es una es de las mejores cartas también de exhalan de las criaturas negras más vistas últimamente por 3-2-4 toque mortal es decir en cualquier bloqueo va a matar a la otra criatura siempre y luego además pues tiene otro con toque en 1-1 vínculo vital genial o carta extra fijaos la cantidad de cartas extras que te dan estas criaturas carta extra carta extra carta extra centinela de la ciudad sin nombre carta extra de hecho cada vez que la que entra en juego o ataque te pone una ficha de mapa y esa ficha de mapa es una carta extra o no porque te da una tierra o sea o te da tierra en mano o le da un contador más uno más una criatura el caso es que al final es otra cosa que te aporta siempre al entrar en juego a ir a atacar y luego además 3-4 vigilancia por 3 muy bueno contra otros mazos de criaturas luego ya el el sol del cual hemos hablado bastante por 4 es un 4-5 toque mortal hasta ahí muy bien pero luego su habilidad sus dos habilidades digamos son excepcionales si el rival quiere robar cartas se le van a quitar las ganas porque va a perder un montón de vidas muchas partidas ganas se oler del solo y si tú estás falto de vidas vas a vas a ganar vidas al robar cartas de hecho muchas de tus cartas te permiten robar carta a cambio de una vida bueno pues con un sol de mesa el problema se borra porque en lugar de perder una vida vas a ganar una vida en total no y luego tenemos un par de copias de archidemonio del dross es una carta también absurdamente poderosa por 4 es un 6-6 bola ríete tú del youth and gym el youth and gym era por 4 un 5-5 que salió en arabian nights en el año 93 estamos hablando cuando nació magic y la primera expansión en arabian nights salió el youth and gym por 4 era un 5-5 que te hacía perder una vida por turno y era buenísimo pues imagínate esto que por 4 es un 6-6 vuela y una pega vale una pega y es que si pasan cuatro turnos pierdes la partida pero lo normal es que ganes la partida antes de esos cuatro turnos y además si mueren criaturas del oponente pierde dos vidas el oponente también se gana de esa manera vale el pack de tierras típico que necesitas para este tipo de mazos takenuma y boseiju las tierras legendales de kamikawa que siempre merece la pena llevar porque no estorban demasiado quizás me podríais criticar el tema de los bosques pero solamente llevamos una nisa si no os gusta la nisa podéis quitarla directamente y ya está o meter algún otro planeswalker podéis meter una liliana más tres lilianas podéis meter un sorin o un par de sorins podéis hacer cambios como queréis en los mazos vale los mazos no son biblias que tenéis que seguir a rajatabla podéis un poco modificarlos a vuestro gusto vale y luego las tierras dobles las que se convierten en criatura las que entrarán de vez a partir del tercer turno y las painlands acompañadas de un mirrex que no estorba demasiado y que te puede echar una mano a la hora de poner criaturas en mesa para intentar ganar la partida en partidas que se alargan no el mazo ya digo el mazo es el seguramente de los mejores mazos de estándar en cuanto a resultados win rate estabilidad consistencia versatilidad porque lo puedes construir de muy diversas formas esta es una versión simplemente pero se pueden modificar bastante fácilmente este tipo de mazos a mí no me gusta demasiado pero bueno los resultados están ahí y también por eso hace muchos meses que no los traía así que venga vamos a por esas partidas vamos con la primera partida sale el oponente tenemos una mano yo creo que bastante buena ya robaremos la tercera tierra espero así que nos la vamos a quedar tenemos un turno bastante bueno que es el murcelago y luego una un tercer turno cuarto turno o sea lo que se llama curva de mana o sea puedo estar contento y además nos acabamos de robar un destrizar que nos viene de lujo si el oponente pues juega alguna criatura pequeña o algo por el estilo lo cual podría ocurrir con esta isla que tiene considerar puede ser mono blue tempo mono blue de ninjas puede ser una azorius reanimator segunda isla huele a mono blue tempo muy probablemente lo vamos a saber ahora mismo porque o nos contrarresta el murciélago que no ha sido el caso o vemos su mano y vale es una mono blue tempo de las clásicas doble terror tolariano negar jinn arrogante uff no va a ser fácil ganar esta partida yo diría que voy a quitarle el debe estar el negar el contrahechizo vale y bueno vamos a ver si se atreve si se vuelve loco y juega el jinn arrogante de tercer turno rival loco donde los hallan no hagáis eso vale o sea nunca juguéis vuestro jinn arrogante sin tener mano enderezado para poder protegerlo y se lo vamos a matar con un destrizar última vez que vamos a poder jugar el destrizar en esta partida probablemente así que hay que aprovecharlo hay que matarlo con el destrizar y luego ya pues bueno más adelante veremos qué hacemos con el trofeo de la asesina o lo que sea por cierto hemos robado tercera tierra el rival se ha quedado en tres tierras por eso tampoco quería yo jugar trofeo de la asesina y ahora como no tiene negar puedo robar con este cap bueno con la parte de instante de conjuro susurros del pavor nos lo va a subir a la mano a nos lo contrarresta pensé que nos iba a subir el murciélago a la mano que era probable nos contrarresta un caballero no pasa nada nos robamos carta nos habría venido bien pero tenemos otro y lo vamos a volver a jugar antes de robar incluso antes de atacar quiero decir vamos a ver bueno pues el oponente le hemos quitado de su mano el único contra hechizo que tenía en la mano y que ha hecho robarse dos contra hechizos seguidos no pasa nada porque nos ha contrarrestado hechizos que son buenos pero luego cuando lleguen los hechizos importantes de verdad pues quizás no tenga tanta respuesta no robamos la cuarta tierra perfecto un seoldred es yo creo que bastante contundente contra un mazo como el suyo porque además lleva fijaos roba muchas cartas con eso y muchos de sus hechizos son roba cartas vale flujo de conocimiento considerar entonces un seoldred pues es bastante buena opción vale nos mete con el territorio de 5 no pasa nada porque vamos a ganar muchas vidas espero con este seoldred y tenemos además anti criaturas que podemos utilizar más adelante sin miedo sin prisas sin agonías le quedan 14 de vida el archidemonio este también pega bastante yo creo yo creo que pega bastante y va a pegar un buen susto cuando había un 6 6 bola por 4 de mana es cierto que perdemos pero vamos a tratar cuatro turnos en perder y si mis criaturas muriesen además le haríamos perder vidas adicionales al oponente además de las vidas adicionales que hace perderse ya sabéis que cuando yo juego mono blue tempo no suelo jugar flujo de conocimiento porque me parece que es un hechizo un poco caro no y se impulsa vale el rival ha jugado un gin arrogante que me ha preocupado un poquito porque es un 3 4 bola puede pegar lo suficiente para matar al archidemonio etcétera etcétera pero como se ha girado en su propio turno y ha gastado todo su mana con el impulso sé que podemos matar al gin arrogante que iba a matar con un trofeo de asesina pero mira me lo ha puesto tan fácil que lo vamos a matar con el gin arrogante y nos quedamos bastante más tranquilos y el rival pues tiene que conceder porque ha jugado un poquito mal también bueno segunda partida sale el rival la mano me gusta porque tenemos anti criaturas y luego buenas criaturas de coste 2 y 3 así que es una mano que nos podemos quedar tranquilamente posiblemente sea mejor salir con tierra girada de primer turno lo digo más que nada para no tener que pagar vida con esto por si quisiéramos jugar verde o negro sobre todo el verde que no tenemos más que un pantano en mano y parece una tontería pero a veces esa vida que te ahorras es justo la diferencia entre ganar o perder una partida sobre todo contra las monorettes ya sabéis que están por todas partes está todo plagado de monorettes y se juegan muchísimo me daba la sensación de que era como una especie de pastel de rod que se iba a comer a su bebé pero no es la boca sino que es el papel que lo cubre vale rojo blanco ha hecho un mulligan a 5 hay ha hecho un mulligan a 5 entonces ya sabéis lo brutal que es laboros convoc uno de los mejores mazos de los últimos años que además está no solamente en estándar sino que está destacando muchísimo en otros formatos también laboros convoc cosa que no sabía pero el otro día estuve viendo un evento de histórico de formato histórico y vi que se jugaba también en histórico boros convoc e incluso en pionier o sea en explorador en magic arena pero es un mazo muy bueno pero claro mulligan a 5 mulligan a 5 es difícil es difícil sobre salir de eso no vale yo creo que le voy a dar turno directamente le voy a matar la defensora del cielo interior seguro con el golpe a la garganta espero que no juegue tierra y caballero errante de eos de hecho mira se lo va a matar ahora en respuesta para que no pueda utilizar la habilidad y no pueda hacer luego tierra caballero errante de eos aprovechando la criatura que acaba de jugar etcétera aquí lo que acabo de hacer un poco digamos es tras tocar un poquito el posible plan de empiezo a girar criaturas y artefactos para volver a adivinar uno y ponerle otro contra la defensora o juego tierra desde la mano y hago caballero errante de eos y me pongo otras dos cartas en mano y ahí rehace la partida nos da la vuelta vale jugamos tierra de turno tenemos dos opciones predicador del cisma o glisa mata sol las dos son buenas pero creo que es un poquito mejor el predicador del cisma por la ventaja de cartas esos tokens 1 1 vínculo vital bueno ventaja de cartas más que ventaja de cartas presencia en mesa vale además con una criatura 1 1 que tiene vínculo vital que me puede ayudar a hacer un bloqueo de esos masivos pues al final no estaba yo tan errado no estaba yo nada desencaminado con lo de tierra caballero errante de eos el rival no tuvo tierra el turno anterior pero sí tenía el caballero errante de eos por eso quizás fijaros lo que se ha robado otras tres criaturas son quizás habría sido una opción interesante incluso el haber matado esto en mi propio turno no haberle dado tanto tiempo al rival tanta oportunidad aquí tenemos un pequeño problema es el caballero errante de eos que no me permite atacar bueno si puedo atacar y él puede bloquear pero fijaos lo que voy a hacer voy a jugar la centinela antes de atacar como no me puede ganar el siguiente turno vamos a ver si convertimos esto en un 3 5 para poder atacar con más tranquilidad no ha sido el caso y yo creo que voy a atacar igualmente yo creo que voy a atacar igualmente porque si me quiere bloquear me parece que es un intercambio que está bien su 4 4 por mi 2 4 toque mortal y hemos dejado además un 1 1 vínculo vital atrás además de un 3 4 creo que está bien hecho el intercambio además luego fijaos que viene el mandato de higgs más adelante que me mataría mi 2 4 si si hago la opción de destruir todas las criaturas de fuerza 2 o menos entonces creo que está bien hecho ya sé que estoy perdiendo una criatura muy buena pero esta criatura es buena al atacar si no atacas con ella no es tan buena entonces creo que creo que está bien hecho le hemos quitado una criatura grande para nosotros al final quedarnos con otro ojo que su mulligan a 5 está empezando a quedarse bastante eclipsado sin embargo wow y fijaos lo que ha robado reclutador de inmodana y llamarla sibarita vale mandato de higgs y ganamos la partida porque le matamos todo todo bueno se queda en mano con esto pero claro lógicamente no va a ser suficiente así que va a ser tan sencillo como destruimos todas las criaturas de fuerza 2 o menos y cada oponente sacrifica la criatura con mayor fuerza que controla de modo que le matamos todo 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 y nos quedamos con nuestro 3 4 vigilancia tan tranquilos tan panchos y aunque su mulligan a 5 desapareció hemos remontado esto y es lo que os decía antes en el deck tech es un mazo muy consistente que funciona muy bien y que obtiene muy buenos resultados jugándolo de hecho es un mazo súper fiable si queréis llegar a mítico rápidamente con él como estáis viendo en estas partidas y porque no lo juego nunca la verdad es que no lo juego nunca porque me parece que es un mazo demasiado plano no sea simplemente lleva las mejores criaturas los mejores hechizos y como que gana muy solo muy de carrería no tampoco me parece que sea un mazo desafiante ni especialmente divertido vuelvo a repetir juegas criaturas juegas anti criaturas y simplemente por calidad vale el murcélago es buenísimo el mandato de higgs es buenísimo virtud de la presencia es buenísima seo de des buenísimo todas las cartas del mazo son buenísimas y como que es demasiado lineal demasiado plano y no lo veo divertido jugarlo por eso lo juego muy poquito pero efectivamente es un mazo realmente muy potente en todos los sentidos vale el rival sale con llanura y no juega nada nosotros vamos a ver qué es lo que tiene uuuh uuuh mazo de ángeles mazo de ángeles que le quitamos da igual le voy a quitar o sea es decir le quito lo que le quite ya sabe lo que va a hacer que se le hice de relámpagos el siguiente turno verdad así que da igual le voy a quitar la llada venga va para que no pueda jugar la llada en caso de que quisiera jugar llada le estamos forzando a que su jugada de este turno sea obligatoriamente una lice de relámpagos cosa que podría haber hecho igualmente no pero ahora no podría hacer la otra jugada de costados creo que era la jugada inteligente vale tercer turno además fijaos tenemos anticriaturas anticriaturas va a esta partida un mazo de a ver el mazo de ángeles ha tenido épocas muy buenas en estándares recientes pero ahora mismo no es su mejor momento lo juega con negro por cierto de momento solamente hemos visto tierras blancas y rojas puede ser una versión boros de ángeles pero no me sorprendería que llevase color negro recordemos que hay algún ángel que también se lleva color negro y que es bueno incluso no nos mata glisa vale sabemos que en una segunda lice de relámpagos no pasa nada porque ahora entra ya un 6 6 ojo tiene 24 vidas y gana vidas este mazo a ver si nos la va a liar el archidemonio del dros te puede costar la partida pero bueno es muy difícil que eso llegue a ocurrir realmente además voy a jugar un segundo archidemonio vamos a intentar ganar a lo bruto o sea por fuerza bruta esta partida vale su siguiente ángel es un 4-2 que tiene rebatir 2 lo voy a matar con mandato de higgs el siguiente turno yo diría y le voy a dejar hacer vale porque el mandato de higgs es suficientemente bueno como para que en la parte para que gane la partida él solo y vamos a ir pegando de 12 en 12 cada turno que me han dicho que está bien pegar de 12 en 12 para intentar ganar partidas en el periodo de los casos podemos incluso matarnos uno de nuestros archidemonios no porque esto solamente hace efecto a oponentes bueno ya veremos qué pasa si la partida se alarga y no conseguimos ganar si muero con un archimonio del dros será divertido simplemente por eso merecerá la pena haberlo hecho vale vamos a tirar el mandato de higgs haciéndole matar o sea cada criatura de fuerza dos o menos muera y que sacrifique la criatura de mayor fuerza que él controla vale de modo que se le mueren otra vez las dos o sea mandato de higgs os he dicho antes mi carta favorita del mazo o la que me parece más poderosa además pierde 8 vidas porque tenemos doble archidemonio y atacamos de 12 y ganamos la partida así que han comido esta partida contra ángeles me imagino que lo estáis notando últimamente los vídeos más o menos mantienen la misma cantidad de tiempo de duración en torno a 30 minutos de media si los hay un poquito más cortos los hay un poquito más largos pero imagino que habéis notado que los vídeos tienen más partidas que antiguamente antiguamente hacía normalmente tres partidas en media hora y ahora sólo meter cuatro incluso cinco partidas en muchos de los vídeos cuál es la explicación muy sencilla que estoy haciendo un poquito de edición corto algunos cachitos al principio al final de la partida para que quepa más ese más para que quepan más partidas en los vídeos y espero que eso se esté notando y os esté gustando vale voy a jugar la taquenuma ya sé que estoy perdiendo la posible ventaja de cartas de la taquenuma pero quién sabe si quizás el siguiente turno quiero hacer liliana para lo cual necesito jugar el mirrex al siguiente turno guau qué es esto otro mazo de ángeles casualidad no no tiene ninguna carta que me parezca especialmente peligrosa le voy a quitar la descarga de rayos y como este es un mazo de anti criaturas simplemente voy a confiar en que vamos a poder matar una a una las criaturas que él vaya jugando me gustaría jugar esa liana obviamente no es el momento de jugar a liliana vamos a jugar el predicador del cisma así que voy a jugar la boseiju para garantizarme el doble mana negro al siguiente turno y no voy a jugar el caballero del pavor del bosque musgo ni la parte de conjuro ni la criatura porque quiero intentar maximizar el uso del mana ya sé que el siguiente turno no voy a poder maximizar el uso del mana pero bueno los mazos de ángeles es lo comentado antes es muy raro que me hayan salido dos mazos de ángeles seguidos porque prácticamente no se están jugando los ángeles pero pero si tuvieron su momento de gloria así que brillaron en algún momento verdad le hacemos sacrificar el ángel la criatura atacamos en este caso robamos carta eso es genial encima porque tenemos más vidas que el oponente y robamos otro anti criaturas no tenemos dos anti criaturas en mano uno para criaturas pequeñas y otro para cualquier cosa y luego ya el archidermonio 66 que parece que no va mal del todo fijos esta carta al principio no no se jugó demasiado pero poquito a poco este tipo de mazos las están empezando a jugar o descarga de rayos para recuperar una descarga de rayos por tanto pierde el turno vale o sea ya no va a venir un ángel detrás y nos mata liliana que tampoco tenía yo muchas ganas de usar esa liliana porque como podéis no tenemos doble mana negro para jugar al hechidemonio voy a atacar y voy a jugar un segundo predicador como podéis ver este mazo es lo que decía un mazo que funciona bien y punto no creo que voy a robar carta perdemos una vida robamos una carta no pasa nada por perder algunas vidas estaba diciendo algo y creo que perdió el hilo de lo que estaba diciendo como a medias pero ya no sé ya no me acuerdo que decía y nada con 14 de vida doble predicador ya no hay forma de que el rival se salve de lo que le viene no mira ya tenemos mala para el archidemonio sin embargo voy a optar por aprovechar este menos tres menos tres que tenemos todavía disponible para liquidar esa cosa y hago no si nos llega si nos llega para hacer el archidemonio y ganar la partida una vez más venga bajo vemos una quinta y última partida que si no al final se hace demasiado largo el vídeo pero vamos como digo va súper bien de tiempo y cambian muchas más partidas que antes anti criaturas y buena criatura de coste 3 si sale muy rápido esta mano puede que no sea suficiente pero nos la vamos a quedar porque tampoco es que sea una mano mala del todo el mazo es así el mazo a veces tiene salidas un poquito lentas y es quizás uno de sus mayores hándicaps y una de las razones por las que no lo habemos no lo vemos demasiado en magic arena magic arena es mucho más rápido que magic online o que o que magic presencial una de las razones obvias es que se juega mucho más best of one al mejor de una partida lógicamente porque en las otras plataformas ni siquiera existe la opción del best of one de mejor de una partida y en magic arena el 90% de las partidas son al mejor de una bueno pues ya sabemos a qué nos enfrentamos mazo de combo el mazo de combo del mazo landlí ya lo traje aquí al canal hace un par de semanas es un mazo muy bueno y de hecho no tenemos prácticamente ninguna opción de ganar la partida no tenemos nada contra él no tenemos nada contra cementerios es un mazo de combo basado en cementerio así que posiblemente esta partida tengamos perdida no sé si meter voy a meter la centinera porque pega un poquito más que el predicador del cisma un poco para ver si podemos meternos prisa y ganar la partida podría haber gastado trofeo de la asesina en el mazo landlí pero no habríamos ganado nada o sea es decir es un mazo que tiende muy fácilmente a poder robar descartar es decir que romperle esto que además es legendario o sea es decir seguramente hasta le haces un favor para poder jugar el segundo y le has dado un mana extra porque el trofeo de la asesina fijaos ya como empezamos lo sacrifica trofeo de la asesina recrear el crimen y el propio desgarrar el multiverso de cuarto turno nos lo acaba de hacer bueno a lo mejor habiendo roto el mazo landlí no nos habría hecho este turno tú ganas tú ganas a lo mejor iris ah pues si lo hubieses hecho no te habría combado este turno se ha hecho el combo de cuarto turno brutal vale pues no habré hecho de cuarto turno pero te habré hecho de quinto o de sexto o de séptimo nosotros hasta el séptimo octavo noveno turno no vamos a podrán porque este es un mazo lento como decía y este es uno de los hándicaps que tiene en entornos de combo va bastante mal y bueno voy a dejar la partida un poquito para que veáis al final cómo comba este mazo aunque ya os lo traje aquí hace un par de semanas es un mazo complicado de jugar y hay que tener muchas cosas en cuenta lleva también el escape almacenador al principio no se estaba jugando el escape empezó a jugarse después y va de lujo en la estrategia y nada al final lo que hace ya sabéis es va a jugar va a jugarte cuatro o cinco desgarar el multiverso muy fácilmente porque los puede jugar gratis gracias a la desbaratadora total que te quita el mazo completo me quedan 20 cartas ahora mismo en el mazo con que juego un par más de estos me quedo sin mazo me da turno además nos recupera criaturas de nuestro cementerio al tirar desgar al multiverso y de su cementerio también con lo cual el ciclo no para va a recuperar a traxas va a recuperar escapa almacenador lo que sea y al final y también ojo que también tiene otras cartas como la que la que utilizado no suplicar al espejo otro reclarar el crimen o sea al final te te comba un mazo muy muy bueno así bueno aquí siquiera terminamos con esta derrota humillante aplastante por parte del oponente espero que el vídeo os haya gustado el mazo es muy bueno y consistente recomiendo si queréis dar a mítico pero os tiene que gustar a mí en particular por ejemplo pues no me gusta demasiado el estilo nos vemos en el siguiente hasta luego y y Gracias.